En el séptimo día de protestas en Lima, de manera sorpresiva, decenas de manifestantes provenientes de regiones del sur, se congregaron en el frontis de la sede diplomática de los Estados Unidos en Perú para lanzar arengas. La manifestación duró dos horas aproximadamente, por lo que el personal de seguridad de la embajada tuvo que posicionarse en las azoteas del edificio para evitar algún ataque. Los manifestantes provenientes de Puno y Cusco pronunciaron arengas contra el país norteamericano y el gobierno de Dina Boloarte. Miembros de Serenazgo de Surco tuvieron que reforzar la seguridad en los exteriores, mientras que la policía también llegó al lugar para evitar hechos violentos. Tras la tensión, el grupo de manifestantes se trasladó al centro de Lima. A su paso por el distrito de La Victoria, los negocios tuvieron que cerrar por temor a la violencia. En Gamarra, algunos comerciantes se mostraron incómodos. Todo Gamarra está malogrado por culpa de esos delincuentes. ¿Por qué? Porque Gamarra está hecho a base de sacrificios de gente trabajador honrado, no como esos que están andando ahí, robando, asaltando. Los peruanos nos estamos perjudicando. Ahora nos vamos a ir a la quiebra. En el emporio comercial, algunos trabajadores se mostraron en contra de la marcha y los manifestantes reaccionaron de manera violenta. Hace seis días, la embajada de los Estados Unidos en Perú se pronunció por los hechos de violencia que ocurren en medio de las manifestaciones. Seguimos con atención y preocupación la situación en las últimas horas. Es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta y protejan a la ciudadanía. La protesta que expresa demandas y preocupaciones legítimas debe ser pacífica. Hacemos un llamado a la calma y a evitar acciones que puedan generar violencia. Finalmente, los manifestantes caminaron largas cuadras para llegar a la Plaza San Martín y sumarse a las protestas de otro grupo.